Bueno, yo creo que está que es de público conocimiento que está que en noviembre empezaron a haber problemas acá con un conector que sirve a buena parte del centro de la ciudad, un conector de diseñamiento original, digamos, de hormigón, que pasa entre 5 y 6 metros de profundidad por debajo de los dos estadios, del estadio Cerrado y del estadio Landoni. Entonces, al romperse eso, digamos, no había posibilidad de repararlo porque la rotura era abajo del estadio Cerrado. Entonces, después de evaluar varias opciones y de hablar con la Intendencia, por supuesto, se decidió hacer un nuevo colector paralelo, digamos, por el interior del campus, digamos, por la calle interior que hay, por la esplanada. Y bueno, originalmente la idea era hacerlo con tunelera, digamos, que es un procedimiento que requiere, que es un equipo que perfora horizontalmente. Bueno, las han visto en obras más chicas acá, en obras para UTE, se ven los equipos. Pero una vez, y se armó todo con esa opción, digamos, porque un poco los datos que se tenían era que no había roca, digamos, pero después cuando vino la empresa, ya contratada para hacerlo, encontraron una tosca demasiado dura para la capacidad del equipo, digo, que tenía que perforar, eran 160 metros a perforar, digamos, y entonces por eso cambió un poco el panorama y ahora se está haciendo una excavación hacia el abierto, digamos, lo que nos trajo muchos cambios, digamos, nos sumó inconvenientes, digamos, pero bueno, ahora ya está en marcha, digamos, la obra y bueno, en un par de meses esperemos que finalmente quede terminado y quede solucionado definitivamente el problema, ¿no? Bien, es una obra muy importante para UTE, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que está dentro del casco urbano y que viene incluso a responder una demanda en una situación que estaba bastante complicada, digamos, que los vecinos ya habían mencionado. Sí, lamentablemente, digamos, es una reparación, digamos, no añade a lo que existía antes, no es simplemente reparar infraestructuras que, bueno, que ya tienen décadas, ¿no? O sea, este, y que sufre mucho, digamos, porque el hormigón este, cuando es atacado, digamos, por los gases que se generan, digamos, en el líquido cloacal, este, y hay este problema, este problema pasa en muchas partes, ¿no? O sea, este, digo, evidentemente desde los años 90, este, todo se hace en plástico, ¿no? O sea, este, que obviamente son materiales, este, la tecnología va cambiando, digamos, este, nuestros antecesores, digamos, usaron lo que tenían disponible, ¿no? Entonces, está, este, convivimos con, como es imposible cambiar este, este, sobre todo, y bueno, ensayamiento ni que hablar, que es mucho más costoso, ¿no? Porque son una excavación más profunda, digo, este, pero, pero bueno, ha pasado, ha pasado en otros lugares también, este, cañerías no tan viejas, digamos, de hormigón, que también han tenido problemas, ¿no? Este, en otros puntos de durazno, pero no tenían ese problema de, bueno, está, de ser un colector tan importante y de, y de, bueno, y justamente de tener una edificación arriba, nada menos que el estar cerrado, ¿no? Que, digo, este, la verdad que, este, fue un problema, este, digamos, este, eh, un poco inusual, ¿no? Este, digo, no es usual, generalmente, también, cuando se hace un colector, generalmente hay una servidumbre, ¿no? O sea, en la vía pública, ¿no? Que, que, digo, tiene que estar accesible, ¿no? Digo, o sea, está, digo, se romperá pavimento, se romperá lo que sea, pero, 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 pero no, no se edifica arriba, ¿no? Digo, o sea, son, son raros los casos en que, y bueno, se ve que acá en su momento, este, no, no, no se estableció la servidumbre, digamos, y, y bueno, y, este, estamos hablando de la década del 30, ¿no? O sea, este, casi 90 años, ¿no? Este, de, de antigüedades, este, de esto que estamos reparando, o sea, este, pero bueno, por lo menos, este, por lo menos, sin duda que, que solucionamos definitivamente el problema de los vecinos acá, de, acá, de, este, de estas calles que, cercanas ahí al estado cerrado, que, que, que vienen sufriendo, este, nosotros, cuando surgió el problema se implementó un bombeo provisorio, pero, pero, nosotros, digo, sabemos que, que es una solución imperfecta, digamos, porque, este, porque, porque eso falla, las bombas se trancan, se, viene, 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 vienen sólidos que trancan, este, basura, escombros, que, 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 que trancan las bombas y, y de vuelta ahí el vertido a la vía pública, y, este, está, este, así que, bueno, este, digo, es, es solucionar ese problema, digamos, ¿no? Lamentablemente, nos gustaría hacer obras que sumaran, este, que, que, que sumaran, este, este, eh, funcionalidades nuevas, digamos, ¿no? Servicios nuevos, ¿no? Este no es el caso, este caso es reparar, este, una infraestructura ya antigua, este, y, bueno, este, y solucionar un problema que, que, que estaba, que estaba sufriendo los, los vecinos. ¿Plazo de ejecución hay? ¿Está ejeculado? No, no, sí, sin duda, este, digo, ahora se va un poco más largo, pero, pero, no, no, se, se va a terminar dentro, dentro de los próximos dos meses, digo, el tramo, relativamente, no, no es un tramo largo, porque son 200 metros, 210 metros, 220 metros, pero, el problema es que tiene la profundidad, porque acá estamos a 6 metros de profundidad, este, este, eso es lo que lo hace, digo, generalmente, las obras de saneamiento, y por hoy, ya son raras profundidades más allá de 2 metros, digo, no, 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 no se hace, ya, este, este, no se, no se, no se, no se instalan colectores tan profundos, digamos, este, se instala un bombeo, por ejemplo, otro tipo de, este, pero, bueno, son, son, este, repito, son, son infraestructuras, este, este, las primeras infraestructuras que se hicieron, ¿no?, prácticamente, ¿no?, en, este, bueno, fue en todo el interior del país, ¿no?, este, ni siquiera existía OCE en ese momento, era el Ministerio de la República.